Cuando tú llegaste a mí Muy triste solo yo me encontraba No tenía a dónde ir Pues en el mundo prisionero estaba Cuando de pronto una luz me iluminó Y hoy las cadenas del pecado han sido rotas Y hoy la presión Dios me la cambió Por la libertad Y ahora soy feliz Yo soy muy feliz Lo digo sin temor A equivocarme Pues tú cambiaste mi corazón Y una nueva vida Me regalaste Y ahora soy feliz Yo soy muy feliz Lo digo sin temor A equivocarme Pues tú cambiaste mi corazón Y una nueva vida Que me regalaste Gracias Señor Porque puedo gritarle al mundo Que soy feliz Cuando tú llegaste a mí Muy triste solo yo me encontraba No tenía a dónde ir Pues en el mundo prisionero estaba Cuando de pronto una luz me iluminó Y hoy las cadenas del pecado han sido rotas Y hoy la presión Dios me la cambió Por la libertad Por la libertad Y ahora soy feliz Yo soy muy feliz Lo digo sin temor A equivocarme Pues tú cambiaste mi corazón Y una nueva vida Y una nueva vida Tú me regalaste Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Yo soy muy feliz Lo digo sin temor A equivocarme Pues tú cambiaste mi corazón Y una nueva vida Me regalaste Me regalaste Y ahora soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias!